Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entro en tu mundo para robarte la ternura y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía a estar perdida entre mis sueños a que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no estarás cuando me bañas y aunque te duela más aprendete esto que quien te hace llorar es quien te ama que quien te hace llorar es quien te ama quien te hace llorar es quien te ama yo te quiero tanto vida mía mi corazón a ti te llama quien te hace llorar es quien te ama pero que vida yo espero que me puedas perdonar por robarme tu territorio que quien te hace llorar es quien te ama sé que te atormenta tanto recuerdo de aquella noche en la playa que quien te hace llorar es quien te ama yo que yo que yo que yo te necesito sin ti yo pierdo la calma quien te hace llorar es quien te ama y aquí en mi soledad te sueño y por las noches yo te invento de tu castigo soy el dueño porque tu odio es lo que encuentro soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no estarás cuando me bañas y aunque te duela más aprende de esto que quien te hace llorar es quien te ama que quien te hace llorar es quien te ama es quien te ama por amor, por amor, por amor, por amor yo pierdo la calma oye mamita ay pero que brinda no me dejes solito que no puedo sin ti ay mamita buena te gritanita mi negra santa ay que yo 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 te quiero yo no puedo sin ti mamá ay 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 perdóname 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 perdóname